Señor, gracias por la oportunidad que el día de hoy tenemos de acercarnos a tu presencia y gracias porque con libertad hoy podemos abrir tu palabra y buscar en ella tu verdad, Señor. Que nuestro corazón esté abierto y dispuesto a recibir aquello que tú quieras enseñarnos y podamos ponerlo por obra para que haya abundante fruto para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Capítulo 16 de Juan. La semana pasada vimos una porción realmente fuerte, dura, dura de recibir porque Jesús les advierte a sus discípulos y a nosotros que habrá tiempos difíciles. De hecho, lo que dice en el verso 18 del capítulo 15 es Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y habla de que seremos aborrecidos una y otra y otra vez. Y la verdad es un mensaje difícil. Veíamos la semana pasada que es extraño porque ¿qué hay en el cristianismo que sea aborrecible? ¿Qué padre o qué familiar podría pensar? Oh, mi hijo se hizo cristiano, ya no va a irse de fiesta, ya no va a tener 400 novias. O sea, ¿qué padre en sus cinco sentidos podría decir? Ay, se hizo cristiano mi hijo. Realmente parecería que no hay ninguna razón, pero aún así el cristianismo y los cristianos son aborrecidos por el mundo. Y los discípulos acaban de escuchar esto de boca de Jesús. Y por supuesto que están un poco temerosos, como sacados de onda. Así vamos a tomar el capítulo 16. Tenemos que estudiar desde el versículo 5, pero déjame leer desde el inicio del capítulo para que tengamos el contexto. Dice, estas cosas, 16.1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen ni al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Jesús en su discurso a sus discípulos lo que les dice es, al principio no les hablé de esto porque yo estaba acá. Y al final de cuentas Jesús era el que recibía todos los ataques, era el que recibía todas las acusaciones, era el que ponía la cara, era el que resolvía las cosas. Ahora, ya le había preguntado Pedro, pero a lo que se refiere Jesús es, se están distrayendo. Les dije, me voy a ir y tristeza ha llenado su corazón por las cosas que les he dicho. Mira el verso 5, voy a volver a leerlo. Ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, que serán aborrecidos y todo eso, tristeza ha llenado vuestro corazón. O sea, los discípulos se distrajeron cuando Jesús les decía, voy a ir al cielo. Estaban pensando, ok, va a irse al cielo. Pero después les dijo, van a ser aborrecidos y se distrajeron y están pensando en eso. Oh, vamos a ser aborrecidos, nos van a matar por causa de Cristo. Oh, qué terrible. Y están distraídos en eso y Jesús les dice, se han llenado de tristeza y se distrajeron de lo que les estaba hablando. Y ya no me preguntan, ¿a dónde vas? ¿Qué era más interesante? O más importante, saber a dónde iba Cristo más que, pues yo iba a ser aborrecido. Verso 7. Pero yo voy al que me envió, perdón, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Y esa declaración yo creo que para los discípulos fue completamente fuera de lugar. ¿Cómo? ¿A quién le conviene que Jesús se vaya? ¿De qué manera podríamos pensar que es mejor, conveniente que Jesús se vaya? Y Jesús les explica. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador, que ya hemos hablado en distintos pasajes, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Si yo no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Pareciera que hay una especie de armonía entre que cuando Jesús está, el Espíritu Santo no está en la tierra de la misma manera en la que cuando Jesús se va y envía al Espíritu Santo. Tal vez por esa misma razón, antes de que el Señor Jesús regrese, la iglesia, que es la portadora del Espíritu Santo, será llevada al cielo. Y una vez más esperaremos el regreso de Cristo físicamente a la tierra. Lo que Jesús les está diciendo es, ok, yo estoy aquí. Y la verdad es que era muy conveniente que Jesús esté ahí. ¿Te imaginas poder? ¿Nunca has pensado que Jesús esté otra vez físicamente aquí? ¿Te imaginas si Jesús predicara aquí? O sea, wow, qué cosa, tendríamos fila de aquí hasta Juriquilla, de gente que va a predicar Jesucristo aquí. Hombre, la fila estaría, ¿y cómo sería el mensaje? Impresionante. O sea, todo lo que dirías sería absolutamente maravilloso. ¿Cuál sería el problema? Que si eso pasara este domingo acá, el próximo domingo tal vez estaría en Semilla de Mostaza, México. Y dices, bueno, pues puedo llegar a Semilla de Mostaza, México. Bueno, pero tal vez estaría en Semilla de Mostaza, Costa Rica. O en Argentina. El asunto es que nos tocaría escucharlo una vez y nunca más. Y luego tendría que yo volverme a subir la siguiente semana. Y aunque te predicara mi mejor sermón, lo mejor que podría ser, tú dirías, es que la verdad, pues, comparado con Jesús. ¿Pero por qué es entonces conveniente? Porque Jesús estaba limitado a un cuerpo, a un lugar. Y nuestra relación con Él siempre sería externa. Pero el Espíritu Santo ahora vendrá a morar en el creyente. En todo creyente al mismo tiempo. Y eso es más conveniente. Eso es mucho más conveniente. E incluso es más conveniente para ellos que están de frente con Cristo por tres años. Les dice, les conviene. Porque si no, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me voy, lo enviaré. Y aquí Jesús va a hablar de varias cosas que el Espíritu Santo va a hacer en la iglesia. O a través de la iglesia. Y que son las cosas que tiene que tener una iglesia. El día de hoy es tan común. Y no quiero que nadie se ofenda, ni mucho menos. Porque no es malo. Pero es tan común ver la iglesia como una empresa de servicios. En esta iglesia hay cuneros. Ah, pues tengo bebés. Ahí me quedo. En esta otra, me gusta, pero es que no hay cuneros. Ah, entonces no me da ese servicio. Entonces voy a optar por una que tenga ese servicio. El grupo de jóvenes. ¿Aquí hay grupo de jóvenes? No, no hay. Híjole, entonces me voy a la otra iglesia. Y la vemos como esta empresa de servicios. Lo que quiero decir es que ninguno de esos servicios, que son buenos. Ojo, no estoy diciendo que son malos. Y que no anhelamos como iglesia proveer esos servicios. No tenemos grupo de jóvenes. No, no tenemos lugar. No tenemos cunero. Pero es que Dios no establece que una iglesia tiene que tener cunero y grupo de jóvenes y grupo de matrimonios para ser iglesia. Lo que vamos a ver en el capítulo del día de hoy es lo que va a fundamentar una iglesia. Y esto es lo necesario. Todo lo demás puede ser bueno, pero no es necesario. Ni es imprescindible. Y puede que haya iglesias que nunca las tengan. Nunca tengan más cosas que esto. Y aún así estarán completas y plenas. Porque esto es lo que produce el Espíritu Santo. Fíjate, versículo. Ocho, cuando Él venga, cuando el Consolador, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de tres cosas. De pecado, de justicia y de juicio. No es la tarea del pastor, ni es la tarea del creyente convencer a los demás. Sino que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿A qué se refiere? Verso 9 nos lo aclara. De pecado, por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo viene a nuestro lado para convencernos, no de pecados en plural. Todos tenemos muchos pecados. Pero nuestra conciencia debe llamarnos y reprendernos por esos pecados. Hay un pecado que el Espíritu Santo toma y se enfoca. Este pecado es la incredulidad. Dice, pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo va a venir a la tierra para convencer al mundo de que es pecado no creer en Cristo. A veces vemos una persona que está, no sé, vamos a ponerle que está en drogas y queremos tratar de convencerle de que no tome drogas y que está mal y que es que tomas drogas y es pecado. Todo eso es realmente inútil. Lo que esta persona primero necesita entender es que está en rebelión contra Dios porque no ha creído en el nombre de Jesucristo. Y si no da ese primer paso, no hay ningún otro paso más. Ese primer paso es el fundamental y el Espíritu Santo está al lado de cada persona tratando de convencerle de que necesita creer en Jesucristo. Cuando tú y yo predicamos el Evangelio, nuestra gran oración es que crea. Sí, sería maravilloso que deje de ser mujeriego, que deje de tomar, de beber, de... O sea, todo eso es bueno, pero esos efectos vendrán después de haber puesto lo fundamental, que es haber creído en Cristo. Y eso tiene otras dos partes. La segunda parte es que convencerá al mundo de justicia. Y dice en el verso 9, perdón, verso 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿A qué se refiere? Justicia habla de que tenemos que ser convencidos de que justo solamente es Cristo. Solamente Él puede entrar a la presencia del Padre. Ni tú ni yo podemos hacerlo. En nuestras fuerzas estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando somos convencidos de pecado, oh, no he creído en Cristo. También somos convencidos de que Él es el justo y que Él es el único que puede tener acceso libre al Padre. Y dice después, también convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el verso 11 nos dice, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo está hablando claramente de Satanás como el que gobierna las cosas de este mundo. ¿Te acuerdas que habíamos hablado hace unas semanas de qué era el mundo? Este sistema ordenado de cosas en contra de Dios. Bueno, el mundo está regido por Satanás. Aquellas personas incrédulos que nos dicen, no, ya no voy a la iglesia, a mí me gusta ser libre. Pero en realidad es esclavo de Satanás. Pero no lo he visto nunca hacer cosas satánicas. Pues si no cree en Cristo, es esclavo de Satanás. Y lo que el Espíritu Santo va a hacer es convencerte de pecado. No has creído en Cristo. De justicia, Él es el justo. Y de juicio, Dios es el juez y ya ha juzgado a Satanás en la cruz. Esa tarea la tiene que hacer el Espíritu Santo. No la puede hacer nadie más. No hay argumento humano que pueda mover a alguien a entenderlo. Es una revelación espiritual. Es una gracia de Dios. Por tanto, nuestra tarea será predicar el Evangelio y orar porque Dios levante el velo de sus ojos y puedan ver estas cosas. Por eso dice Jesús, esto va a hacer el Espíritu Santo. Es el que va a traer esta revelación al mundo. Versículo 12. El Espíritu Santo hará otra cosa. Aún tengo muchas cosas que deciros. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Jesús tiene mucho que enseñar a sus discípulos. Pero les dice, ahorita si les digo todo lo que necesitan saber, pues les puede dar ahí una explosión interna cerebral. Porque es demasiado, no lo pueden llevar, todavía no lo pueden soportar. Pero, verso 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando yo me vaya y venga el Espíritu Santo, entonces Él ya los va a guiar a toda la verdad. Pero esto es muy distinto. Los va a guiar de adentro hacia afuera. Y yo estoy seguro que has vivido alguna situación así. Cuando tenías una manía, una maña, un pecado, algo que era recurrente en tu vida. Y un día desde adentro de ti, algo te dijo, ya no más. No más. Pero nadie me está viendo. No importa, no más. Algo desde adentro de ti, no solo te dijo, sino te capacitó para soltar el pecado. ¿Qué fue ese algo? Fuerza de voluntad. No lo creo. ¿Cuánto tiempo antes ya lo habías intentado y no se pudo? ¿Educación? No lo creo. ¿Qué fue eso nuevo que apareció? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía desde adentro a toda la verdad. Y no es una verdad particular porque dice que hablará lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Es como que el Espíritu Santo va a escuchar a Jesús hablando con el Padre y nos va a decir estas cosas. También este versículo habla de cómo todo el Nuevo Testamento, todo lo que tienes, porque alguien podría pensar. Pues mira, yo con los cuatro evangelios me quedo, con la vida y las palabras de Jesús. Ya todo lo demás como que no es tan importante. Jesús dice que el Espíritu Santo traería las cosas que habrían de venir y está hablando probablemente de Juan en el Apocalipsis, de Pablo cuando habla del futuro. Porque Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, déjame leerlo desde el versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice Pedro, después de hablar de una experiencia maravillosa que él tuvo con el Señor Jesús y escuchó la voz del cielo y todo. Después de ese momento, dice verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual las seis vienen a estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a inspirar a los hombres sobre las cosas que vendrían y ellos escribieron el Evangelio, ellos escribieron las cartas y escribieron todo el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo es el que nos enseña. No sé si te pasó, pero yo traté de leer la Biblia varias veces. A mí me gustaba leer mucho y pues la Biblia era una obra literaria importante en la historia de la humanidad. Así que tenía que leerla, supongo que tiene que tener algún valor. Y la intenté leer varias veces y siempre se me hacía seca, se me hacía incomprensible. No lograba entender realmente mucho. Me sorprendían algunas cosas, pero realmente no mucho. Pero cuando el Espíritu Santo ya estaba en mí, entonces empecé a entender cosas que nunca antes había entendido. ¿No te pasa eso que lees tu Biblia y dices siempre has dicho, siempre he estado acá, voy a buscar otra Biblia y siempre he estado ahí? Solo que ahora el Espíritu Santo ha hecho resaltar una verdad. Él es el que te enseña. Él es el que no habla por su propia cuenta, sino habla lo que oye y te hace saber las cosas que van a venir. Verso 14. ¿Esto con qué propósito? El Espíritu Santo hace una cosa más. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Te va a enseñar todo aquello que es necesario para glorificar a Jesús y glorificar al Padre. Lo dije hace un par de semanas, si tú le dices Espíritu Santo, ayúdame a dejar de mentir, el Espíritu Santo te va a decir, no, no me interesa. Espíritu Santo, ayúdame a dejar de tomar, no, no me interesa. Pero si le dices Espíritu Santo, ayúdame, enséñame a glorificar a Cristo, entonces sí, para glorificar a Cristo te va a quitar la mentira, la necesidad de mentir, la necesidad de tomar. Pero el propósito es la glorificación del Hijo. Dice Él me glorificará y les enseñará, tomará de lo mío y qué es lo suyo, todo. ¿Te das cuenta? O sea, lo que Jesús está diciendo es que básicamente Dios está poniendo todas las cosas del universo en tus manos para poder glorificar a Cristo. El gran problema es que muchas veces yo quisiera todas las cosas del universo para hacer un poquito mi voluntad. Mira, 99% voy a glorificar a Cristo, pero 1% para hacer mi voluntad, pero no funciona así. Si necesitaras la luna, Dios dice, ahí está la luna para glorificar a Cristo. Todo tomará de lo mío y os lo hará saber. Todos los secretos del universo a disposición de nosotros para glorificar a Cristo. ¿Se puede hacer de alguna u otra manera? No, sólo a través del Espíritu Santo. Verso 16 Hay una cosa más que hace el Espíritu Santo, que es una transformación gloriosa. Fíjate, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Eso les dijo Jesús. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. No entiendo, y se están diciendo uno al otro. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? ¿A qué se refiere con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Y a veces me pasa lo mismo, yo leo mi Biblia y digo, no, no entiendo, y lo leo, y lo leo, y no, no entiendo. Y da consuelo saber que, o sea, le pasaba incluso a aquellos hombres que admiramos, a los apóstoles, les pasaba lo mismo. De pronto no entendían, porque Jesús les está diciendo que Él va a partir, pero que va a estar con ellos para siempre. Y están, pero, ¿qué quiere decir un poco? Al final, a ver, ¿de qué estamos hablando? Verso 19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Yo creo que los discípulos dijeron, sí, ¿a qué te refieres? Bueno, de cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. ¿Cuándo sucederá eso? En la cruz. Por eso, todavía un poco y me veréis. Y vendrá la cruz. O sea, nos quedan unas horas. Y van a tener tristeza y van a lamentar. Y el mundo se va a alegrar. Los fariseos, los religiosos, los romanos, todos van a hacer fiesta. Hemos logrado nuestro propósito. Hemos aniquilado a este hombre. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y Jesús hace algo aquí muy importante. No dice que voy a sustituir su tristeza por gozo. A veces, a mí me pasa, yo quiero que el Señor me quite una tristeza por algo, Señor, quítame esta tristeza y dame gozo. Pero Jesús dice, yo no hago eso. Voy a convertir tu tristeza en gozo. O sea, el material para tu gozo va a ser la tristeza que tú tienes. No sé si me explico. Cuando piensa, dice David Guzik. Si un niño quiere quedarse a jugar con su amigo. O su amigo quiere que su amigo se quede a jugar con él. Y no, pues ya se tiene que ir. No, por favor, no, que se quede. No, 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 no. Bueno, mira, pero vamos a llamarle a otro vecinito para que venga. Y vamos a sustituir. Un amigo por otro amigo. O un juguete por otro juguete. O un capricho por otro capricho. No, me quiero quedar. Vente, te voy a dar un chocolate. Esa sustitución lo que hace es producir inmadurez. Lo que Jesús promete es una transformación. Que esa misma tristeza que los va a agobiar. Ahora esa misma tristeza va a ser gozo. Lo pone de una manera muy clara en el verso 21. Con un ejemplo. La mujer cuando da a luz tiene dolor. ¿Sí o no? Sí, yo lo sé. Tengo dos hijos. Bueno, no lo sé de que yo lo haya vivido. Pero la mujer cuando da a luz tiene dolor. Porque ha llegado la hora. Ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz a un niño. Ya no se acuerda de la angustia. No dice que no se acuerda del dolor. Porque el dolor todavía persiste. Pero ¿qué es lo que ya no hay? Angustia. La angustia desaparece. El momento en que el niño ya sale. Y empieza a llorar. Y el doctor dice. Está todo bien. Ya lo limpian. Lo arropan. Y lo ponen al lado de la mamá. ¿El dolor desapareció? No. El dolor sigue ahí. Pero se ha transformado. Ya no hay angustia. Ahora hay gozo. Porque dice. Hay ha nacido un hombre en el mundo. Así. De esa manera inexplicable. Es la manera en la que el Espíritu Santo. Transformará nuestra tristeza. En gozo. También. Vosotros ahora tenéis tristeza. Pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón. Y nadie os quitará vuestro gozo. Después de la resurrección. Cuando apareció Jesús con ellos. Empezaron a estar en gozo. En gozo. En gozo. Y luego se fue al cielo. Y estuvieron en gozo. En gozo. En gozo. En gozo. En gozo. Hasta que murieron todos. Y nadie les quitó el gozo. Murieron con muertes terribles. Murieron con muertes cruentas. Pero ninguno de ellos. Negó al Señor. El gozo del Señor. Estaba delante de ellos. En todo tiempo. Verso 23. No solo. Esto que acabamos de ver. Una cosa más va a hacer el Espíritu Santo. Y es. Ayudarnos a orar. Verso 23. En aquel día. ¿A qué día se refiere? Cuando venga el Consolador. Cuando el Espíritu Santo. Venga sobre los discípulos. En aquel día. No me preguntaréis nada. ¿Por qué? Pues porque Jesús ya no va a estar. Hasta ahora. Todo tenían. Oye Jesús. Oye Jesús. Oye Jesús. Todo podían hacerlo con Él directamente. Pero Jesús se va a ir. Y ahora cuando no esté Jesús. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién le vamos a pedir? ¿A quién le vamos a decir? Por lo menos enséñame a orar. Verso 23. De cierto, de cierto os digo. Que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre. Os lo dará. Hasta ahora. Nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Para que vuestro gozo sea cumplido. El Espíritu Santo. Es el que nos habilita. Para pedir. Las cosas a Dios. Digámoslo así. Cuando oramos. Nos dirigimos al Padre. Nos dirigimos. En el nombre. De Cristo. Al Padre. Pero también estamos orando. En el Espíritu. Por el nombre de Cristo. Al Padre. Están los tres involucrados en esta oración. Y Jesús dice. Todo lo que pidas. En el Espíritu. En mi nombre. Al Padre. Dios te lo dará. Hasta ahora. Nada han pedido en mi nombre. Oraban al Padre. Pero no en el nombre de Cristo. Ahora. Pidan. Y reciban. Para que su gozo. Sea cumplido. El gran problema es que. No sé exactamente. Ni el futuro. Ni las cosas. Hay una historia. No sé si será real. Son de estas historias. Que yo creo que no son ciertas. Pero pues. Se cuentan desde el púlpito siempre. Un hombre. Llegó. A casa. De su vecino. En el pueblo que estaba junto. Fue al pueblo vecino. Le dijo. ¿Cómo estás? Amigo. No. Pues. Fíjate que mi hijo. Se. Encontró un caballo. Que gran bendición. Que bueno. Y el otro hombre dijo. Pues no sé. No sé si será bueno. A la semana volvió. ¿Cómo estás? Pues fíjate que. Mi hijo. En el caballo que se encontró. Estaba galopando. Y se cayó. Y se lastimó la pierna. Oh. Que malo. No sé. Le dijo el padre. La siguiente semana volvió. Y le dijo. ¿Cómo estás vecino? Pues fíjate que. Vino el. El. Con. Reclutando a los jóvenes. Para llevarlos a la guerra. Pero como mi hijo. Estaba con la pierna lastimada. No se lo llevó a la guerra. Oh. Qué bien. No sé. Y. La siguiente semana regresa. Y dice. ¿Cómo estás? Pues fíjate que ya volvieron. Todos los jóvenes de la batalla. Y volvieron con mucho dinero. Con muchas cosas. Con mucho botín. Todos tienen muchos recursos. Menos mi hijo. Porque mi hijo. Pues no fue a la guerra. Oh. Qué mal. No sé. Y. La siguiente semana. ¿Cómo estás vecino? Pues fíjate que. Como todos los jóvenes. Estaban con tantos recursos. Empezaron a vivir mal. A emborracharse. Pero mi hijo. Como no tenía nada. Pues todavía ha estado en casa. Wow. Qué bien. Y así podríamos seguir. Y seguir. Y seguir. Y seguir. ¿Por qué? Porque tú y yo no sabemos pedir. Como conviene. No alcanzamos a ver al futuro. Qué será lo mejor. ¿Cuántas cosas? El día de hoy. Yo puedo decir. Señor. Gracias. Porque no me contestaste. Porque si me hubiera dicho que sí. Hace diez años. Tal vez no estaría casado. Tal vez estaría viviendo en otro lugar. O sea. ¿Quién sabe cuál sería mi circunstancia? Y yo podría decir. Señor. Gracias. Porque no me concediste lo que yo quería. Acompáñame a Romanos capítulo ocho. Por favor. Porque ya que tú y yo. No sabemos pedir. Romanos capítulo ocho. Fíjate lo que dice Pablo. Versículo veintiséis. De igual manera. El espíritu. Romanos ocho veintiséis. El espíritu. Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir. Como conviene. No lo sabemos. Pero el espíritu mismo. Intercede por nosotros. Los congemidos indecibles. ¿No te encanta que. A lo mejor tú estás pidiendo mal. Pero el espíritu santo. Está ahí. Como tu aliado. Y le dice al padre. Sí. Eso dice. Pero no le creas. En realidad. Esto es lo que necesita. Porque el espíritu. Está en ti. Y el espíritu. Está en el padre. Y puedes orar. Con libertad. Y por eso. Perdón. Pero por eso nosotros. No. Declaramos cosas. Porque. Qué cosas habría yo declarado. Y que serían. Después un problema. Más bien confiamos. Y decimos. Señor. Esto es lo que quisiéramos. Pero que se haga tu voluntad. Y el espíritu santo. Intercede por nosotros. Regresa conmigo a Juan. Verso 25. Capítulo 16. Verso 25. Estas cosas. Os he hablado en alegorías. Más la hora viene. Cuando ya no os hablaré. Por alegorías. Sino que claramente. Os anunciaré. Acerca del padre. En aquel día. Cuando. El espíritu santo. Haya. Ya venido. Sobre. Los creyentes. Pediréis. En mi nombre. Y no os digo. Que yo rogaré al padre. Por vosotros. Pues el padre mismo. Os ama. O sea. A veces tenemos esta idea. No sé si te pasa a ti. Pero es común. Que tenemos la idea. De que. Dios está en su trono. En el cielo. Serio. Enojón. Buscando. Buscando prácticamente. A quien lanzarle una maldición. Pecó. Ándale. A una maldición. Y está casi casi así. Y cuando venimos a Cristo. Entonces Cristo es nuestro intercesor. Y cada que pecamos. El padre dice. Ah. Pecó. Vamos. Y el hijo se levanta. No, no, no. Papá. Espera. No. Mira que. Y tenemos un poco esa idea. Como si. El padre estuviera en contra de nosotros. Menos mal que el hijo intercede por nosotros. Pero Jesús dice. Esto no es así. Esto no es así. Cuando pidan en mi nombre. Dice. Yo no voy a rogar al padre. Sino que el padre mismo os ama. De tal manera amó. ¿Quién? Dios. Es el padre al mundo. Que ha dado a su hijo. Unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Sino que tenga vida eterna. El padre nos ama. El hijo nos ama. Y dice Santiago. Que el espíritu nos ama. Nos anhela celosamente. Entonces Jesús dice. Yo no soy un intercesor entre un malo y ustedes. Sino que el padre les ama. ¿Por qué? Porque me habéis amado. Y habéis creído. Que yo salí de Dios. O sea. Ustedes han sido convencidos. De pecado. De justicia. Y de juicio. Y en el verso 28. Hace un resumen de su vida. Salí del padre. He venido al mundo. Y otra vez dejo el mundo. Y voy al padre. Esa era mi misión. Y estoy a punto. De cumplirla. Verso 29. Le dijeron sus discípulos. Aquí ahora hablas claramente. Y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió. ¿Ahora creéis? Y es una sección difícil de comprender. Porque los discípulos de pronto. Ahora están como con mucha fe. Y le dicen. Ahora si te entendemos. Ahora no estás hablando con alegorías. Que el sembrador salió. Y que. Sino que. Estás hablando con toda claridad. Yo salí del padre. He venido al mundo. Dejo el mundo. Voy al padre. O sea. Ahora estás hablando con toda claridad. Entendemos todas las cosas. Ya no tenemos nada que preguntarte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y Jesús les dice. ¿Ahora creéis? Y no es un reproche. Porque parecería como. O sea. Capítulo 16 de Juan. Recién. ¿Ahora creéis? O sea. Convertí el agua en vino. Caminé sobre el agua. Calme la tormenta. ¿Ahora creéis? Pero más bien lo que está diciéndoles es. Ah. Es como. Sí. Tienen fe. Pero esta fe. Sin el Espíritu Santo. Es frágil. O sea. Todo esto que ustedes están creyendo. Ahora creéis. Jesús está diciendo. Sí. Pero no es la fe que van a tener que portar. Por eso les dice. Ahora creéis. Aquí viene. La hora viene. Y ha venido ya. En que seréis esparcidos. Cada uno por su lado. Si en verdad creyera. No saldrían corriendo dentro de unas horas. Cuando vengan los romanos. Cuando venga la guardia. Perdón. La guardia del templo. Dentro de unas horas. Van a salir corriendo. No pienses que ya crees. Todavía. Les parece que crees. Pero. Pero cuando ven el Espíritu Santo. Su fe será. Genuina. Y fuerte. Serán esparcidos. Cada uno por su lado. Y me dejaréis solo. Más no estoy solo. Porque el Padre. Está conmigo. Y después de decir esto. Va a cerrar su discurso. Con algo que creo que era muy necesario. Porque. Lo que Jesús les está diciendo es. La cruz. La muerte. No es el final de esta historia. Sino el comienzo. No es el comienzo. De una historia. Y en esta nueva historia. Los van a aborrecer. Algunos los van a matar. Pensando que hacen servicio a Dios. Van a ser esparcidos. Ustedes me van a abandonar. La verdad. Que panorama. Podría ser muy gris. Desde los ojos del mundo. Podríamos decir. Híjole. Un fracaso total. O sea. Tanto esfuerzo. Tanto tiempo. Tanta cosa. Para que al final. Terminen todos huyendo. Y. 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 Verso 33. Estas cosas. Os he hablado. Para que en mí. Tengáis paz. Y la frase. En mí. Es importante. No para que tengas paz. Sino para que en mí. Tengas paz. Estás de acuerdo. Que podemos encontrar. Una paz. Relativa. Y parcial. En muchas cosas. Por ejemplo. Cuando viene la quincena. Ay. No vamos a poder pagar la renta. O cuando te dicen. Ok. Está contratado. Firme aquí. Ay. Ya. Firme contrato. O sea. Hay esas. Y no es. No es malo tener paz. O sea. Esa paz es. Es buena. Pero. Pero. Pues. Cuánto dura la quincena. Como. Una semana. ¿No? Y los contratos se rompen. Y. La paz. En esas cosas. Es frágil. Pero Jesús les dice. Todo esto que les he dicho. El Espíritu Santo. Su obra en ustedes. El amor del Padre. Todo esto es para que. En mí. Tengas paz. En el mundo. Tendréis aflicción. Pero. Confiad. Yo he vencido al mundo. Por mucho tiempo. Yo me preguntaba. Ok. Tú venciste al mundo. Pero tú eres Dios. Yo no soy Dios. O sea. Si tú venciste al mundo. A mí. ¿A mí qué me queda? Me queda un mundo vencido. Es un mundo que Cristo ya venció para mí. No se trata de quién soy yo. Sino de con quién estoy. Y estoy con aquel que ha vencido al mundo. Estoy con aquel que puede. Tener autoridad sobre el mundo. No es mi autoridad. Es su autoridad. Pero me ha dado el privilegio. De poder orar. Y clamar a él. Y sé que puedo hacerlo. El Espíritu Santo puede hacer todas estas cosas. ¿Quién de nosotros no está orando por un amigo, un hermano, un conocido que le he predicado el Evangelio una, otra y otra y no cree? Y es duro, 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 duro. Necesitas a lo mejor orar más. Porque es el Espíritu quien tiene que traerle esa revelación. ¿Lo va a hacer a través de la iglesia? Claro que sí. ¿A través de tu boca? Claro que sí. Pero necesitamos a lo mejor orar más. Pedirle al Padre. Señor, tú dijiste que todo lo que traiga gozo en el Espíritu lo concederás. Señor, anhelo que este familiar sea creyente. Completaría mi gozo verlo de rodillas delante de ti. Pide y el Padre concederá. ¿Quién de nosotros no ha vivido un desconsuelo que necesita que el Señor transforme en gozo? Que a lo mejor hemos pedido, Señor, ya quítame esto, quítame. Y Dios dice, no puedo quitarlo. Pero si me pides, puedo transformarlo. Y va a ser como eso, como la mujer que da a luz. Y el dolor no se ha ido. Pero ¿sabes qué? Está a tu lado un bebé. Y te mira y lo dices, es mi hijo. Muchas cosas van a cambiar de aquí en adelante. Muchas relaciones van a cambiar con muchas personas. Pero mi relación de padre-hijo, eso nunca va a dejar de ser mi hijo. Algo ha sucedido que puede no desaparecer el dolor, pero darle un propósito. Y Dios puede transformar nuestra vida de modo que su Espíritu haga eso en nosotros. ¿Quién de nosotros no necesita sabiduría para las cosas que van a venir? ¿Quién de nosotros no necesita su paz? Bueno, el Espíritu Santo, dice Jesús, ha venido para eso. Por eso les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, no enviaría al Consolador. ¿Pero qué crees? Sí se fue. No nos ha abandonado, pero se fue. Y envió desde el cielo al Consolador para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque nos amaste y enviaste a tu Hijo para pagar por nosotros, por nuestro pecado en la cruz. Señor Jesucristo, gracias porque nos amaste y caminaste hasta la cruz. Y cumpliste tu propósito y regresaste al Padre y enviaste al Espíritu Santo que también nos ama. El día de hoy, Señor, anhelamos que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros para que haga en nosotros esa obra que nadie más que tú puedes hacer. Extiende tu mano, Señor, sobre nosotros. Danos de tu Espíritu una abundancia. Queremos ser estos portadores de tu Evangelio para que muchos sean convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Que muchos puedan aprender a orar, Señor, pidiendo delante de ti, sabiendo que tu Espíritu intercede por nosotros. Anhelamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Envía tu Espíritu sobre nosotros, Señor. Te lo rogamos y con fe recibimos tu Espíritu porque es tu voluntad. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.